Saliendo Gonzalo Pérez, la pide Meli, prefiere jugar en largo Pérez con Martirena, cerca Medina, el control de Martirena, por adentro Martín Barrios, por adentro Meli, Martirena, Meli, recibe al argentino, abierto Olivera, la pelota la filtraron para Otormin y ahora Olivera, la marca de García, Olivera, Meli, libre Otormin, no la pudo ver Meli, pelota para Bentancur, Bentancur habilitado, va Otormin, Gol de Liverpool, de Otormin, de Leandro, que pelota filtrada, metió Meli para Bentancur, y a los 4 y medio, abre la cuenta alegre de la cuchilla, con el gol de Otormin, gana Liverpool 1 a 0 No había ni arrancado todavía el partido, esa es la realidad, no llegábamos a 4 minutos y medio, y aparece una jugada de las típicas de Liverpool cuando está enchufado, moviendo la pelota, generando circuitos, del centro a la izquierda, de la izquierda al centro, y por supuesto que el que hace lo diferente es Meli, filtrándose balón notable para Bentancur, controla, se le va un poquito larga, ya lo tenía muy encima el arquero, pero en el rebote aparece muy bien ubicado, para sacar fruto de la jugada, el futbolista Otormin, que solamente tiene que concentrarse en empujarla, en mandarla a guardar, de todas maneras termina entrando con algo de suspenso, hay un desvío en la coste, la llega a rozar incluso el portero, pero el Liverpool en el arreglo,